Música 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 Que tal mis amigos estamos en una otra emisión de un nuevo video tutorial para el canal y hoy tenemos la QVZ así es un suicidio salto pues malo la verdad, soy muy sincero malo este pues como que te quedas corto de balas, a veces pega fuerte y otras pues como que no verdad, bueno esa es mi experiencia personal y los accesorios son los siguientes, boca de cañones, el user agency cañón fuerza operativa de 40.6 láser foco de tigre munición 60 balitas munición vendaje de serpiente o empuñadura de serpiente y bueno esta es la mejor clase, te enseño como funciona cercanas, medianas, lejanas distancias, recuerda que tenemos lista la producción ya, con las primeras 50 armas y bueno amigos nos estaremos viendo en el próximo emisión, nos vemos, adiós que no nos vemos a ver que no que no mas no o el ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video